Veo los satélites que pasan, algunas estrellas que se fundan y una nube a la luna esconde su luz Si es domingo no lo sé, o la noche lo parece es como si viera el mar desde un café Tiempo de dulzura y somos dos o son las diez Adivino eternidad de un día que no era de este mes No era de este mes Tristeza, tristeza Tienes ya mi nombre y dirección, tristeza Tristeza, tristeza Como escapar de tu enviades, tristeza Ya me perdí dentro de ti, que quieres ser mi eterno amante Tristeza, tristeza Eres como una ciudad, un momento más y eres mi piel Me muestras en tus puertas, te pertenezco a tus esquinas Y me consolido entre tus calles Ya no pienso de una vez Es solo decirte el que late Otra vez un mayo nació de abril Tiempo de dulzura y somos dos o son las diez Adivino eternidad de un día que no era de este mes No era de este mes Tristeza, tristeza Tienes ya mi nombre y dirección, tristeza Tristeza, tristeza Como escapar de tu enviades, tristeza Como escapar de tu enviades, tristeza Tristeza, tristeza Tienes ya mi nombre y dirección, tristeza Tristeza, tristeza Tristeza, tristeza Como escapar de tu enviades, tristeza Tristeza, tristeza